14 de ellas por la vía rápida, 24 años de edad. Peleador zurdo. Ganado antes del límite 12 de sus últimos 14 combates. No es nada fácil. Tom Monterrey. Debutó como profesional en febrero del 2014. Nueve victorias consecutivas. Está de baile. El Ceguita Balladores está en el medio del cuadrilátero. El público lo reconoce. No contestaba porque estaba bailando, Renato. Realmente fallecido, grande, conocido de la cumbia. Y el gran silencio, ¿no? Acá en México y también... Esta pelea eliminatoria está pactada a 12 rounds en un nuevo clásico del boxeo entre Filipinas y México por el título Peso Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo. The IBF President. El Presidente de la AFIB, Daryl Peoples. Championship Supervisor en ringside. El Supervisor en turno de Nueva York, Carlos Ortiz Jr. Your three judges scoring this bout in ringside. Sus tres jueces. De México, Rafael López C. De Texas, Joel... Efectivamente, bueno, pues recordarle a la gente que Valladares fue rescatado por el boxeo. Decía que entre los 13, 14 y 15 años estaba pasando por un problema. Estamos preparados. ¡Vamos a la guerra! Con el tricolor mexicano para Valladares. De rojo para Araneta. Peleador zurdo. El cuarto peleador zurdo que enfrenta. Valladares, corrido. Los últimos cuatro han sido. Viene de una muy buena presentación. Valladares es el que toma ahora el control. Con el paso hacia adelante. Contragolpeo para el filipino. Lo presiona con la derecha y no lo consigue. Mucho cuidado con el gancho de mano izquierda por parte de Araneta. Sí, señor. Tiene poder. Tiene pegada. Diez y siete victorias. Catorce por la vía rápida. Lo arrincona. Con todo le da hacia la zona empática. Gancho, si el público lo aplaude. Está peleando en casa. Valladares en sequita. Movimientos de cintura. La derecha en gancho por parte de Araneta. Buena corpulencia. Los dos hidrataron bien. Decía Valladares que a diferencia de Araneta no tenía una pegada tan bestial. Sin embargo, era machacador. Así que vamos a ver un combate largo. El gancho de mano izquierda allí llegaba con todo. Un relámpago que tiene este filipino. Le decíamos, cuidado con la izquierda de Araneta. Recordamos al filipino Flash. Nonito Donaire. Siete de noviembre contra Naoya Inoue por ESPN Knockout. ¡Uh! Que se vienen los mejores combates. Están aquí en ESPN Knockout para toda Latinoamérica. Un abrazo desde cualquier rincón que nos sintonice. Y acompáñenos en las redes sociales. Twitter, en Instagram. Y acompáñenos. En Instagram. Arroba Chava ESPN. Arroba Renato. Guión Bajo Bermúdez. Para que vea la fotografía de ahí del Chava. Arroba Barbosa Box en Twitter. La tarjeta del juez internacional, Fernando Barbosa. Cuidado con los golpes de cabeza. En el primer asalto estamos a doce vueltas. Pegadichos en la trinchera. Se lo perco que no llega a distancia. Importante para Valladares estar ahí en la distancia corta. Si le deja la distancia larga, Arraneta va a estar bastante cómodo. Hasta ahora la estrategia de trabajar a los costados. Ahí va buscando ese gancho. Otra vez las cabezas. La izquierda, pero bien cerradito en la guardia. Cuidado. Lo tocaban por allí. Estamos en los últimos segundos del asalto número uno. Pelea apuntada doce. Contando bien las manos el filipino también. El encuentro. A ver qué trae cada uno. La estrategia, lo importante de este deporte del pugilismo. No ha sido precisamente un round de estudio. Se han estado tirando muy fuerte estos dos pequeños guerreros del ringo. Lo acorta el cejita. Un round interesante, complicado. Ahí en los percos que entraba en cortito. Bien rápido. La derecha que le deja caer en seca. De poder a poder cuando entramos en los últimos diez segundos. Muy importante va a ser este cierre. Muy importante se viene el campanazo. Aquí está, no más del primero. Hacemos una pausa. Ya volvemos en ESPN docao. Estamos en la pelea estelar. Vamos al segundo asalto. La pelea estelar de rojo para el filipino Araneta. Con el tricolor, el mexicano, el cejita Valladares. Oportunidad. El eliminatorio del peso Minimosca. De título de la Federación Internacional de Boxeo. Fernando Barbosa, ¿cómo tuviste la tarjeta del primer asalto? Un excelente primer round. Rena vía Valladares. Un poquito levemente más activo. Proponiendo y caminándole perfectamente a Araneta. Araneta, que es zurdo. Y levemente es más efectivo a Valladares. Renato, diez para Valladares, nueve para Araneta. Buena la derecha que entraba con todo. Un relámpago también que tiene la mano derecha. Allí el cejita en combinación de hasta tres golpes. La izquierda se lo soltaba también el filipino. De poder a poder y ver un cabezazo. Arriba y abajo. Fuerte cabezazo. Y vimos el rostro de dolor de parte. Se avienta con la cabeza por delante de Araneta. Sí, lo conectaba bien con ese ganchito. Lo decía que tiene que tener cuidado con el gancho también de la derecha. Es parte del filipino. Y también de la cabeza. Dos veces invirtió así como un torito. Ahí Valladares le dice. La altura, el alcance y yo creo que el poder también está a favor de Araneta. Uh, lo conectaba con la izquierda. Arriba y abajo. Otra vez. La cabeza otra vez. Está metiendo tremendos cabezazos. Y está pidiendo tiempo el referí. Ahora lo va a chequear con el médico. Parece que hay corte. Dos veces. Hay tremenda inflamación. Vemos allí parte alta de la frente. Dice que sí, que está bien. Ahora debe venir un primer warning. Sí, dice que tiene que tener cuidado. Y la gente ahora aupando a su pupilo. De poder a poder en el medio del cuadrilátero. Estamos en el segundo. La pelea estelar. En y es bien knockout. Estamos en Monterrey. Estamos en Nuevo León. De poder a poder. Ah, qué buena izquierda de Araneta. De izquierda de Araneta que lo paró en seco. Otro percón tremendo a la zona hepática. Riposte el mexicano. Una verdadera guerra. De truenos y relámpagos cayendo aquí en la arena. José Suleiman. Qué bien está atacando Araneta. Espera el error de Valladares. Y Araneta está contragolpeando bastante bien. Un percón muy bueno. Venenoso de parte del mexicano. Y le gusta eso. Le encanta entrar ahí en la pelea en corto también al filipino. Lo hace Pallar. Lo pone contra las cuerdas. Las indicaciones que llegan de la esquina de Valladares. Desesperados. Cuidado que otra vez. Contra las cuerdas. El mexicano va por él. Plácele en corto. Opper está ahí. Ha llegado el fuego contra fuego. Otra vez. Opper muy bien. Lo ha conectado en tres oportunidades. Se lo repite ahora. Lo ha encontrado porque se va con la cabeza por delante de Araneta. Y le encuentra bien con ese opper de mano derecha. Pero la izquierda, ya lo decía Fernando Barbosa. El alcance del filipino le hace ser mucho, muy peligroso. Ya ha sabido asimilar esa izquierda de Araneta que tiene un gran porcentaje de knockout. Se va a terminar el asalto número dos. Estamos cerca en los últimos diez segundos. Aquí se vienen. Frente a frente los dos en la pelea estelar. Suena el campanazo y no más. Hacemos la pausa y volvemos en ESPN Knockout. Llegamos al asalto número tres. Esta pelea se pone bueno. Esto desde Monterrey. Fernando Barbosa, ¿cómo estuvo el asalto número dos? Un asalto bien cerrado, Renato. Pudo haber ido para cualquiera de los dos. Yo vi aterrizar Araneta los golpes más efectivos. Por lo menos los golpes más claros y de poder fueron por parte de Araneta. Diez para Araneta y nueve para Valladares. Otra vez en el intercambio con todo. De poder a poder. Creo que estoy de acuerdo, pero un asalto bien, bien cerradito. Pero también de acuerdo con esa tarjeta. Y así creo que va a estar el pleito. Son doce vueltas. Ya lo decía Valladares. El primero que se equivoque va a pagar caro el precio. Y bueno, pues dicen que al zurdo se le gana con la derecha. Ahí empezó bien con la derecha Valladares. Ahora ya los dos calientitos en este combate. Asalto número tres. Con la izquierda. Muy bien el filipino. Como maneja esa mano izquierda. Ahí se la lanzaba como upper también. Valladares ahora lanzando mucho más el jab. Mucho más activo con el jab. Cuidado con las cabezas. Peligroso el filipino con la cabeza. El peleador de mayor alcance es el que menos está utilizando el jab en este momento. Otra vez el golpe. Cabezazo. Y ahora lo llena de golpes y le dice vamos. Vamos a la guerra. Esperaba Valladares. De poder a poder. Aguanta garganta que es guerra. Esperaba Valladares que Lawrence Cole le advirtiera de nuevo. Que aprovechó. Que cabezazo a la neta. Se aprovechó. Vio que lo dañó con el cabecejo. Y fue para arriba. Inteligentemente. Guapo este Valladares. Y vean uppercut. Estante su gente. Tenemos una verdadera batalla de gladiadores. Una rivalidad tremenda. Qué clase de mano izquierda. Venenosa le explotó en el rostro al mexicano. Ya tiene dañado el ojo derecho Valladares. El cómulo derecho. Con la inflamación. Y sangrando por las pozas nasales. Pero no se va a entregar. Con todo otra vez. Y le dice vamos. La izquierda se la repite. Valladares hacia adelante. Lo pone contra las cuerdas. Aquí pegadito en nuestra mesa de trabajo. Tiene que intervenir el referí. Decíamos que esta será una batalla sangrienta. Y se la estamos dando. Y ha sido un muy buen round para la neta. El filipino. El filipino del filipino también. Abajo para Valladares. El filipino sabe que en la coda del lobo. Tiene que noquear. ¿No? Sí. No tiene que dar ventaja en las tarjetas. No quiere sorpresas. Qué batalla. Y qué clase de acumulación de golpes por ambos. Un volumen de golpeo tremendo. Otra. Se la va a tatuar en el rostro a Valladares. Araneta. Decíamos que está invicto. Que no vino a pasear a Monterrey. Que vino a dar una gran batalla. Y sabe que en el boxeo el mejor juez es el knockout. Como dice Barbosa. Le están pidiendo mayor movimiento. Que se la quite de encima. Ha sido un blanco pase. ¡Ah! ¡Qué derecha! Lo lastimó. Lo lastimó. Va atrás el filipino. Suena la campana. Nosotros hacemos la pause y volvemos. Cero. Importante destrucción de Araneta sobre Valladares. Un round completamente para Araneta. 10-9 a favor de Araneta. Inflamación. Ya decías. Vean cómo ese ojo derecho comienza a inflamarse. Abajo el castigo. En combinación contra las cuerdas. El mexicano va con todo. Buscando al hombre ante su gente. En el cuarto pelea pautada. 12. Recibe la derecha en corto. Y otra vez la cabeza vuelve. Inflamado. Vean. Ahora también el pómulo izquierdo. El pómulo izquierdo con una inflamación tremenda. Sobre Valladares. Recibe la mano izquierda. Qué bueno es con la izquierda. Es una bomba que tiene allí dinamita todo el tiempo. Perdió el control. La concentración Valladares en el round pasado tras el cabezazo. Después de eso. Marcó diferencia. Marcó diferencia en la pelea. El castigo fue muy fuerte. Ahí vemos los dos están pisando. No cuenta la neta de eso. Y fue inteligentemente arriba de él. Ahora lo conecta. El filipino va hacia atrás. El mexicano se siente que hay necesidad de aprestar el acelerador. Matar o morir. No queda otra para Valladares. Se queja el filipino que le estaba golpeando por detrás de la cabeza. No interviene el referí. Moviéndose. No pone contra las cuerdas. Otra vez. Deja de la joder. Aguanta garganta. Qué guerra. El Monterrey. Están cayendo truenos y relámpagos. Y usted lo disfruta para toda Latinoamérica con nosotros en ESPN Knockout. Ojo que los dos están pisando. Pasos hacia atrás. Abrazo a toda la gente que se comunica con nosotros en las redes sociales. En Twitter. En Facebook. Presionando. Pleito de camina telefónica. Excelente tiro. Le habíamos advertido que iba a ser una guerra y se la estamos dando. Estos son los combates que queremos. Cejas. Cejas. El grito de guerra. Del público aquí presente en esta arena. José Suleiman. Y un saludo a Félix Alvarado hasta Nicaragua. El campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Que deberá defender al campeonador de esta pelea. Va el mexicano en la búsqueda. La cacería del filipino. Hasta 12-14 en combinaciones. Golpes. Y el filipino se siente cómodo ahí. Ahora contragolpea al mexicano. Con el óper. Ojo a la condición física de ambos. Será vital. Eso. Excelente tiro, chicos. La izquierda otra vez. Con toda la bomba que suelta este filipino. Se ha comido la izquierda en más de una ocasión. Valladares se la ha aguantado completamente y sin mayores problemas. Una izquierda que ha noqueado a 14 de 17 rivales. Pero la presión de Valladares le está dando dividendos. El filipino comienza a ir hacia atrás. Recibe con toda la izquierda. No es más de la derecha. Está el problema. Está el problema. Está el problema. Alguén es el problema. A la derecha. Alguén es el problema. boleto gratis al país de los sueños cortesía del Ceja Valladares no puede continuar y es una verdadera lástima después de que nos habían regalado esta batalla y va a ser victoria para el mexicano oportunidad de título mundial para el Ceja Valladares y usted ha sido testigo en ESPN OK qué tristeza el rostro de Araneta es de qué bárbaro no lo puede describir es de frustración, es de tristeza no puede continuar él sabe que tenía que rifarse para sacar la pelea y del otro lado vemos a Valladares en los hombros de su entrenador simplemente festejando qué impotencia es la que siente justo ahora Araneta y luego vamos a revisar las tarjetas de Fernando a ver cómo estaban las tarjetas hasta ahora pero una verdadera lástima cuando estábamos siendo testigos de una gran, gran pelea un gran cuarto round por parte de Valladares pudo haber sido un 10-8 incluso yo lo tuve 10-9 hasta hasta el cuarto round lo tenía empate chicos y yo creo que era un reflejo de lo que estábamos viendo y se estaba calentando mucho más la pelea pintaba para hacer una verdadera guerra cuidados y entre las mejores del año y lamentablemente llega esta lesión en el hombro derecho interviene el médico también estaba muy pendiente el referí y se toma la decisión junto a la esquina de que lo primero es la integridad física de los peleadores y no podía continuar ahora que forma de perder el invicto lo puedes perder de muchas formas pero cuando es por lesión debe ser bastante desagradable en su momento le pasó a José Chonce Peda también lo perdió tras una lesión en el hombro exactamente y bueno pues ahora Valladares se debe enfocar simplemente en la pelea con Félix Alvarado el campeón de la Federación Internacional de Boxeo hay que explicarle a la gente entonces cómo se anota o cómo queda esta pelea después de esta lesión bueno en realidad no salió por una lesión es hasta el cuarto round no nos vamos a las tarjetas sino que es un knockout técnico knockout técnico exactamente así es la manera que usted lo va a ver en el récord del peleador aquí aquí está la reiteración el gesto de dolor Renato de impotencia tremendo y cuando comienza él darse cuenta que hay dolor que hay una lesión el equipo también rápidamente detecta esta situación y nos habían regalado tremendos cuatro saltos emocionantes de adrenalina y acción vamos a ir al resultado contest beginning round number five damas y caballeros el referí a cargo del combate tenemos el tiempo al inicio del quinto round este combate lo para el referí Lawrence Cole for your winner by the way of TKO Victory su vencedor por la vía del knockout técnico y pronto por la oportunidad del campeonato mundial el ex campeón mundial el ex campeón mundial juvenil puritito Monterrey Nuevo León Daniel Cejitas Valladares el cejita Valladares que triunfo para el que momento ver cerca la oportunidad de pelear por un título mundial y también reconocimiento para su rival de Seguz y Filipinas navegó por aguas profundas y salió vivo si señor de las tinieblas ha regresado Daniel Valladares nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con el análisis de esta gran pelea en una gran velada desde Monterrey ya venimos en ESPN Lockout